Fueron tantos años que vivimos tan enamorados Parece que jamás no regresarás Esta vida mía que cada vez es más vacía Te esperan los días, consigues regresar Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás